No me preguntes qué pasa conmigo si me ves llorando Si quieras que tristes que paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota, no entiendo a cada momento La busco y la llamo, pues no hago otra cosa Hermano, ten calma y no mentes tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa Espoja de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde, porque no comprendes y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resionarse Déjame hablarle de nuevo si quiero esta noche Mira que necio te has vuelto, ya no, ya no te destrocé Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Que te dé fuerza y valor para echar adelante Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Que te dé fuerza y valor para echar adelante Déjame hablarle de nuevo si quiero esta noche Mira que necio te has vuelto, ya no, ya no te destrocé Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos ¡Bravo! Otra, 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 otra